Soy Dilan Cabrera Navarro, vengo a Casa Terno, hago tareas... ¿De qué es tu tarea hoy, Dilan? De monografía de San Luis Patrocín. ¿En qué programa la estás haciendo? En Office Word. ¿Qué ha aprendido aquí en Casa Terno? Hay muchas cosas en cuanto a la comunicación, cosas que no sabía, que no tenía ni idea de lo que hacía. Pues exactamente, un correo electrónico y varias cosas. ¿Y le ha servido todo eso que ha ponido fuera de aquí? Sí, mucho, bastante. ¿Y qué opinas? ¿Cómo entiendes? Sí, hice un buen trato todos los episodios, buena onda y me parece bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!